Para ti Jayao, como si fuera mi propia mamaducha Eternamente agradecido y bueno, ahora en su aniversario unas felices fiestas Que todo sea felicidad Sobre todo, Tánchez, el fútbol del Callao está lleno de chicos con muchas condiciones Y me gustaría que siempre saquen una foto de esa calidad, esa garra, ¿no? Por medio de quién, del Sport Boy que está representando en la segunda Y el Atlético Chalaco que alguna oportunidad pueda volver a primera Bueno, acá estamos reunidos con todos mis compañeros Estamos escuchando después de tanto tiempo Y estamos viendo, necesitando también, para el lanzamiento del Callao Y damos una vista de cariño al equipo de todos los niños Bueno, acá viene con un gran amigo y un ex también Claro, más, más, se puede decir, más tíos de persona en Chalaco Y con la gran familia de este equipo Y este gran reencuentro que ha hecho el señor Sánchez Una gran persona identificada por el equipo de Chalaco Y aquí vienen grandes jugadores Y han pasado por esta linda camiseta Deseándole que todo sea muy bienero para todos Y que siga el tío Sánchez con este gran reencuentro Para así juntar a toda esta gente pelotera Que han dado buena cátedra en el fútbol Y aquí, de antemano, salgando a Callao por su aniversario Y que viva Atlético de Chalaco Cuando yo llegué al Atlético de Chalaco, gracias a mi gran amigo José Quincho Tuve grandes amigos Grandes amigos Torres Mi amigo Sánchez El hombre tenía que ir a juvenil todavía Simi Que me ayudaron mucho Para yo poder estar ahí ¿Ok? Con el chalaco histórico Ah, no, sí, no, sí, no No, no, no No, no, no No Pero Fue una gran experiencia estar en el Atlético de Chalaco De gran corazón Y de grandes amigos Por eso yo quiero mucho al Atlético de Chalaco Y cuando quieran, me parezco al Atlético de Chalaco corazón Gracias a Cholo, mi gran amigo Mi gran amigo de la infancia Y mis amigos del Atlético de Chalaco ¿Ok? Salud, muchachos Salud, Cholo Eh, solamente felicitar a todos los chalacos Que siempre tengan ese cariño y ese orgullo de ser chalaco Justamente ese mismo día Es santo que en vida fue mi padre Y me siento muy orgulloso de ser callado Es lo máximo ser chalaco Noche chalaca de luna majestuosa Ausente y lejos Te veo siempre hermosa Siento que se desgarra de mi pecho el corazón Al cantarte en mi guitarra y al evocarte mi canción Calla Calla Oh, querida tierra mía Tú eres la única alegría de mi pobre corazón Calla Yo te adoro noche y día Y siento que esta lejanía Atormenta mi existir Loca mi alma Se agita mi nostalgia infinita De volverte pronto a ver Jamás Un instante te he olvidado Y estará siempre grabado En lo más hondo de mi ser Callao Oh, querido Con tu recuerdo vivo Eres testigo de todas mis herrancias Este canto es la añoranza De un chalaco corazón Que desde muy lejos te canta Con la mazón Resurra por el auténtico chalaco ¡Zoí, brava! ¡Zoí, brava i! ¡Adiós! ¡Caiaos! ¡Adiós! ¡Caiaos! ¡Ya voto!